Concesionarios del transporte público desde temprana hora paralizaron cerca de 300 unidades en un carril de cada uno de los principales cruceros de la ciudad, en espera de una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Vialidad y Transporte, SEVITRA. Sin embargo, luego de las 12.30 horas, los empresarios anunciarían un bloqueo en diversos puntos interrumpiendo el servicio de 900 unidades, ubicándolas en Avenida Independencia, Crespo, Monumento a la Madre, Tecnológico, Plaza Bella, La Experimental, San Antonio de la Cal, Fonapaz, Estadio de Béisbol, Parque del Amor, Avenida Ferrocarril, Crucero de Cinco Señores, Glorieta Lázaro Cárdenas y Fuente de las Ocho Regiones, sitiando la ciudad. Lo anterior debido a la omisión de SEVITRA señalaron. Y que ya estaba autorizado para salir a cobrar el día 20 de abril. Entonces ese día él nos dijo que iba a darnos una solución en los próximos días y el día de hoy ya tenemos prácticamente una semana y no nos ha resuelto. Radicalizar las acciones para que nos pongan atención, pero ya no con el secretario de Transporte. Ahora queremos hablar con el señor gobernador para resolver este problema. Ellos dijeron que con la nueva ley de transporte nada más se publicaba en el periódico oficial el día primero y nosotros salíamos cobrando la tarifa. Y en ese sentido pues creímos y confiamos en la palabra del secretario que ya nos dimos cuenta que no debimos haber hecho porque se echó para atrás. Sí, sí pedimos su destitución. Agregaron que desde hace dos años y seis meses el pasaje no ha subido, por lo que es justo que como cualquier otro insumo se aumenta el costo, debido a que el combustible está más caro que la gasolina. Además, informaron que el subsidio del 50% que representa el descuento a estudiantes y adultos mayores, lo cubren los empresarios y no el gobierno, recurso mensual que podría cubrir la compra de tres a cuatro unidades de transporte público. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.